Vamos a ver, Shad. Oh, Shad. Un juego de realidad virtual. ¡El tiro Kirito! Shad, tenemos un nuevo anime. Un nuevo anime tenemos. Welcome to Shangri La Frontier. Hermes. Lo mataron con ese nombre. Yeah, boy! Me gusta y apenas estamos empezando. Ustedes no se imaginan por qué me gusta. Te voy a decir por qué. Se vio que el chamaquito cuando estaba en la cama es un tigre normal, un adolescente normal con el cuerpo como así, normal, no como este. Y alguien normal. Obviamente, él está en un juego y esto representa un juego. Aquí lo vemos como él tiene un cuerpo físico fuerte y una cabeza de pollo, ¿entiendes? Es un juego, papá. That shit gonna be good. Dime a ver, nene. Oh, shit. Oh, tenemos una peleadora aquí, Shad. Peleando con un cubo. Tango, tuviste el episodio de esta grasa y se cae. No, no me lo he visto, no. Mira, el pollo, el pollo. No, no me lo he visto. Oh, shit, boy. este ánimo me va a encantar el ánimo se llama cabeza de pollo de ánimo va a encantar ya no tiene nada en su título como por eso hoy mírala haz una muerta y ya voy un herrero nunca puede faltar un herrero en un anime de videojuegos nunca te digo el nombre ahora creo se llama sangre y la frontera la tuya por si acaso a la madre game ni honky ni naru o y kekko dano la riego tono honky de tricunda honda cana cdc matthew ¡Vamos, vamos! ¡Pero es divertido! ¡Ah, es cierto! ¡Vamos, también! Oh, shit, chat Tiene novelas el anime Wow, qué bueno se ve esto, chat